De alto rendimiento en Olimpia. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, exacto. Porque hemos estado hablando en los últimos días, gracias a Quirón Salud, de deporte y aspectos físicos relativos al mundo del deporte de alta competición, pero tanto o más importante es la psicología y la cabeza. Al final es uno de los órganos, si no el órgano más importante, y por eso queremos preguntarte de entrada una pregunta muy sencilla, ¿hasta qué punto influye la psicología y la mentalidad en el deporte de élite? Influye de manera determinante, 100%. Día a día lo vamos viendo, los propios deportistas lo saben, lo entrenan, y cada vez va siendo algo más habitual el introducir un psicólogo o coach dentro de su cuerpo técnico, por supuesto, 100%. Lo vemos cada vez más a menudo, hemos normalizado también esto, y el tenis es un deporte en el que es muy complicado porque cada semana hay torneo. Entonces tú te puedes haber llevado un varapalo muy importante y de repente la semana siguiente tienes otro. Por ejemplo, la historia de Pedro Cachín, que había jugado, había perdido 14 torneos de manera consecutiva, llega aquí a Madrid, gana dos partidos. ¿Cómo influye? ¿Cómo es el cambio de mentalidad semana a semana? En este aspecto va a influir directamente dónde está centrada la atención del deportista. Yo hablo mucho de centrarse en el proceso. Si nosotros nos centramos en el proceso, independientemente de lo que ocurra con el resultado, vamos a poder volver a empezar de cero en la próxima ocasión. Cuanto más partidos juguemos, más esfuerzo a nivel psicológico tenemos que hacer para volver a empezar de cero. ¿Qué ocurre? Yo llamo a esto estar por encima de las circunstancias. Da igual quién tenga adelante, da igual el lugar donde esté jugando, el nombre del torneo, da igual todo si esa persona ha entrenado, que lo importante es el proceso y que por lo tanto lo único importante es su trabajo. Y como decíamos al principio, es ya muy habitual que los deportistas profesionales, en este caso que los tenistas, trabajen con psicólogos de manera semanal, de manera puntual. Carlos Alcaraz lo ha dicho en un montón de ocasiones, que le había ayudado muchísimo. La propia número uno del mundo, Igas Biontech, es un claro ejemplo de ello. Qué buena noticia, ¿no? Es una noticia espectacular para la psicología, para normalizar la importancia de cuidar el aspecto mental en el deporte, especialmente cuando alguien quiere llegar a lo más alto. Cuando alguien quiere llegar a lo más alto, en ocasiones aparece el miedo a ganar. Fijaos, ¿no? No está el miedo a perder solamente, sino, oye, es que me preocupa ganar, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Cómo voy a poder vivir a partir de ahora siendo el mejor? Y eso es como, vale, hay que normalizarlo, es algo que puede ocurrir y por lo tanto la psicología debe trabajar ahí. Y es espectacular, genial, una noticia bellísima, que esto se vaya normalizando y los clubes abran sus puertas, que el entrenador haga su parte y el psicólogo hagamos la nuestra, ¿no? Así que sí. Sin tocar nada que tiene que ver con el secreto profesional, pero ¿qué temas en general se suelen abordar con el tenista profesional, con el deportista de élite? ¿Qué es lo más recurrente? Lo más recurrente es la ansiedad de rendimiento, es decir, los deportistas tienen miedo a hacerlo mal, ya que todo ese trabajo a nivel de entrenamiento que han hecho día a día durante un año, dos años, meses, lo que sea, luego llegue el momento clave y no funcione, no consigan hacerlo exactamente igual. Por lo tanto hay que trabajar mucho para que consigan un nivel de activación óptimo, que estén tranquilos y sean capaces de desempeñar su trabajo. Eso es lo principal. Claro, luego es un trabajo muy amplio, ¿eh? Porque está el pretorneo, durante torneo, el postorneo, no sé cuáles son los momentos en los que más se suele trabajar con los deportistas. ¿Qué te voy a decir? Hay que adaptarse. Cada persona es un mundo, cada persona siente unos nervios en un momento determinado y es ahí cuando hay que estar, ¿no? Por lo tanto yo siempre digo que el psicólogo, igual que el resto del cuerpo técnico entiendo, hacemos un equipo y nosotros decidimos, ¿vale? ¿Dónde te sientes peor? ¿Dónde sientes que hay más inestabilidad al principio? Vale, pues como todo proceso deportivo tiene la fase pre, la fase durante y la fase post. Pues a partir de ahí dividimos y empezamos a trabajar. Normalmente es justo antes de la competición, un rato antes, incluso en calentamiento previo, ya sea el tenis, ya sea el deporte que sea, justo antes de salir a competir, donde ya todos se están mirando, hay jueces, hay árbitros, etc. Ahí es como que aparecen los nervios, pero lo haré bien, no haré mal la relación con la mente, ¿no? Pero mi mente me dice esto, ¿qué hago? Bueno, es una maravilla, pero bueno, funciona súper bien. Arturo, oye, estamos hablando de la competición, pero imagino que fuera de la competición, en esos momentos también de descanso, de relax, entre torneos, de pretemporada, ahí también es una parte fundamental para que la psicología siga teniendo un papel importante, es decir, no solo cuando se juega, sino también en todo lo que rodea al deportista, ¿no? Sí, yo considero que se vive igual que se compite y por lo tanto el papel de psicólogo no se puede quedar, no se debe quedar solamente en el ambiente deportivo, ¿no? Si el deportista te lo permite, que hasta ahora siempre me lo han permitido, es como, bueno, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal tus amigos? ¿El tiempo libre? ¿Tienes hobbies? ¿Descansas? ¿No? Todo esto. Incluso, ¿qué tal duermes? Hay deportistas que no pueden dormir bien porque están pensando en el partido y es como, no, 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 hay que desconectar, ayudar al deportista a que pueda cumplir y estar atento a todas las facetas de la vida. Por lo tanto, hay que ayudarle en día a día, en su relación, cómo se relaciona con las personas, comunicación, eso es un total, ¿no? La psicología yo siempre digo que no es todo, pero sí que está en todas las partes, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que estar. Y has dicho algo que me parece fundamental, has hablado de las personas, porque hablamos de deportista, pero el deportista al fin y al cabo es una persona y eso va por encima de todo. Entonces, la vida personal del deportista influye muchísimo en su rendimiento profesional. Definitivamente, muchísimo. Hay personas que intentan separarlo y quizá algunos tienen la posibilidad y lo entienden y dicen, bueno, pues sí, a mí no me afecta un 1% de las personas, ¿no? No, verdaderamente, si yo tengo problemas en casa, si no me entiendo bien con mi familia, tengo líos con mis padres, no sé, estoy frustrado con alguno de los ámbitos, va a ser muy difícil que yo esté 100% concentrado a la hora de mi desempeño deportivo. Por lo tanto, hay que ayudarles, hay que ayudarles incluso a que se abran. Por eso es tan importante la confidencialidad. Tienen que saber que lo que se trabaja en sesión nadie lo va a saber. Si ellos no dan su permiso, ni siquiera alguien tiene que saber que él está trabajando conmigo, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que hace un vínculo muy fuerte y permite que la persona se abra y que luego cuando llegue el momento de, del momento que te digo, importante, de partido, sea capaz de desempeñar su partido bien, relajado, ¿no? Yo llamo que es una concentración relajada. Ni muy tenso, ni muy relajado. No, un nivel de activación óptimo y para eso hay que ayudarle a conseguirlo. Arturo, qué interesante, qué didáctico y sobre todo, qué importante es que sigamos concienciando a la sociedad, no solo al deportista de élite también, sino a la importancia de la psicología. Porque ahora mismo todo el mundo que nos está viendo desde casa dirá, bueno, es que yo no soy Carlos Alcaraz o Igas Biontech, pero la psicología es importante a todos los niveles. Exacto. La psicología es a día a día, no hace falta ser un deportista pro para acceder al psicólogo, no hace falta tener un problema que no sé qué me pasa, tengo ansiedad, no, no, no. La psicología cada vez está estando, cada vez va introduciéndose en el día a día. Personas que simplemente quieren sacar una mejor versión, quieren disfrutar más del deporte. Estoy seguro que muchos deportistas que nos están escuchando sufren porque cuando tienen un mal punto no consiguen las cosas, sufren, lloran, salen como que quieren dejar el deporte. Eso me parece que es algo que no nos debemos permitir como sociedad e implica que hay algo que no se está haciendo bien en el proceso. Por lo tanto, el psicólogo es para todo el mundo, se acabó el tabú, se acabó que el psicólogo es para gente que tiene problemas, el psicólogo es para todo el mundo, yo lo recomiendo y creo que nos haría a todos muy bien. Arturo, pues solo podemos darte las gracias aquí en el Mutu Madrid Open, todo el equipo que formamos parte de esta retransmisión, los oyentes que nos están viendo en este momento y también gracias a Quirón Salud por todo lo que está haciendo y enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo en el servicio de psicología de alto rendimiento en Olimpia. Así que, de verdad, enhorabuena, muchísimas felicidades y que sigamos concienciando a la sociedad y a los deportistas de élite de la importancia de la psicología. Muy bien, muchas gracias a vosotros por recibirnos aquí, así que nada, que vaya todo muy bien. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Y a disfrutar de la caja mágica del día, que es una jornada preciosa. Muchísimas gracias. Hasta luego.